Hola, en este vídeo vamos a hablar de la función cardíaca, es decir, del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea el ventrículo por minuto. En un corazón en reposo, o una situación en la que no hay estimulación nerviosa, este gasto cardíaco va a ser igual al retorno venoso. Vamos a representar gráficamente el gasto cardíaco antes de ver los mecanismos de regulación del mismo. El gasto cardíaco siempre se representa frente a la presión en la aurícula derecha, milímetros de mercurio. Esta presión en la aurícula derecha es la manera más sencilla de medir la precarga. Entonces, en una situación fisiológica normal, sin ninguna estimulación nerviosa, tendríamos una gráfica o una curva de este estilo de gasto cardíaco. En esta situación, esto sería normal, como he dicho, el gasto cardíaco en la situación en la que la presión de la aurícula derecha es cero, va a ser de unos 5, voy a ponerlo un poco torcido, unos 5 litros por minuto. En este caso, además, se igualaría al retorno venoso. Cuando la presión de la aurícula derecha es mayor, se produce un aumento del gasto cardíaco, hasta llegar a un límite fisiológico, que es el límite que pone el propio corazón. Son las características anatómicas y fisiológicas del corazón. De manera que lo que conseguimos aumentar, insisto, en condiciones fisiológicas sin intervención del sistema nervioso, es unas 2,5 veces el retorno venoso. Es decir, aquí el gasto cardíaco máximo que se consigue es unas 2,5 veces el retorno venoso. Por eso se aprecia como una fase de meseta. No conseguimos aumentar más el gasto cardíaco, a pesar de aumentar esta presión en la aurícula derecha. Esto sería en un corazón normal. Podemos representar la gráfica de un corazón hiper eficaz. Esto sería un corazón que podríamos llegar incluso a unos 25 litros por minuto de gasto cardíaco. ¿Cómo vamos a conseguir un corazón hiper eficaz? Pues esto se conseguiría por la estimulación del simpático o por la inhibición del parasimpático y también a través de una hipertrofia del corazón. Por otro lado, también podríamos representar la curva de un corazón hipoeficaz. En este caso no conseguimos unos mínimos saludables o aceptables de gasto cardíaco. Esto va a suceder si tenemos una inhibición del simpático, del sistema nervioso autónomo simpático. Si tenemos, por ejemplo, una miocarditis, una hipoxia ventricular que puede estar generada por un daño en las arterias coronarias, provocaría una isquemia, una falta de oxígeno en el músculo ventricular y este daño llevaría a un defecto en su capacidad para bombear la sangre. O también podría suceder si aumentamos la presión arterial. Esto nos estaría aumentando la poscarga que enseguida veremos lo que es y también nos estaría impidiendo el bombeo eficaz del corazón. En todas estas situaciones hablamos de un corazón hipoeficaz con menor gasto cardíaco. Entonces vamos a ver ahora cada una de las características que van a influir en esta regulación, en este gasto cardíaco que es la medida de la función cardíaca. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Volumen que va a eyectar el corazón en cada ciclo cardíaco por las veces que hace esto, la frecuencia con la que lo hace. Entonces vamos a ver cada una de estas partes de que dependen. Empezamos con el volumen sistólico y el volumen sistólico va a venir determinado por un lado, por la poscarga. La poscarga sería como la fuerza contra la cual tiene que luchar el ventrículo en el bombeo de la sangre. Es lo que se va a encontrar después de este bombeo. Depende también de la precarga. La precarga depende del volumen con el que se está llenando el ventrículo y genera una presión, una tensión en ese ventrículo y también depende de la contractibilidad ventricular que va a depender de las características contractiles del propio ventrículo. Entonces vamos a empezar explicando la precarga. ¿Qué factores determinan la precarga? Si aumenta la precarga, en este caso vamos a poner en otro color un aumento de la precarga va a suponer un aumento del volumen sistólico y por tanto un aumento del gasto cardíaco. Entonces vamos a ver cómo se determina esta precarga. En primer lugar tendríamos la bolemia. La bolemia es el volumen de sangre que hay en circulación. ¿Por qué la bolemia va a tener un efecto en la precarga y por tanto en el gasto cardíaco? Pues por el mecanismo de Fran Starry. Un aumento de la sangre circulante un aumento de la bolemia, del volumen circulante va a suponer un aumento de la sangre que va a entrar a través de la aurícula al ventrículo y esto va a aumentar la longitud de las fibras del miocardio de las fibras musculares. Vamos a estirar al aumentar de volumen se van a estirar esas fibras musculares. Esto ya lo estudiamos al estudiar el músculo cardíaco que suponía el aumento de la fuerza de la contracción. ¿Por qué era esto? Porque sumábamos la tensión activa que se debía a una mejor disposición de los sarcómeros de las fibras de actinemiosina van a crear más puentes cruzados por esa mejor disposición por su longitud. Esto lo sumábamos a la tensión pasiva debida a la proteína titina una proteína elástica que ejerce también cierta fuerza y al sumarse estas dos generábamos un aumento de la fuerza de la contracción. Por lo tanto, mayor longitud, mayor fuerza. Insisto, eso se conoce como el mecanismo de Frank Starly. Un segundo factor que afecta a la precarga va a ser la distensibilidad ventricular. La distensibilidad ventricular es la capacidad que tiene el propio ventrículo para estirarse, para distendirse. Depende de las características elásticas del ventrículo. Y no es lo mismo que la relajación ventricular. La relajación es el momento en el que se sigue utilizando ATP pero el ventrículo no está haciendo contracción y se está llenando de sangre. Esta distensibilidad tiene que ver con su capacidad elástica de expandirse. ¿Por qué es importante esto? Veréis, si la aurícula está enviando sangre al ventrículo, durante la diástole tardía se envía sangre de forma pasiva. Claro, este aumento de volumen, en el caso de que el ventrículo no fuese distensible, que no cambiase para nada su tamaño, que no estirase un poquito, generaría un aumento muy importante de la presión. Estamos metiendo un mayor volumen en un espacio cerrado porque la válvula órtica está cerrada y esto aumentaría la presión. Podría aumentar tanto la presión que generaría el cierre de la válvula auriculoventricular. Y antes de pasar esto, este aumento de presión iría en contra de este flujo que va de una zona de mayor presión a menor presión. Entonces, al aumentar la presión aquí, dificultaríamos, estaríamos haciendo un impedimento a ese flujo sanguíneo. Pero es que, como os digo, podríamos incluso cerrar la válvula. Por lo tanto, en un ventrículo poco distensible estaríamos disminuyendo, si la distensibilidad es baja, estamos disminuyendo la precarga y esto me disminuye el gasto cardíaco porque no dejamos que entre la cantidad de sangre que podría entrar de manera óptima en el ventrículo. Si por el contrario el ventrículo es distensible y entonces cuando entra sangre se estira un poquito y admite ese volumen de sangre sin cambio en la presión, ¿vale? Esta distensibilidad, si aumenta la distensibilidad, puede aumentar el volumen y dejar igual la presión, igual presión, pues no vamos a tener este efecto inhibitorio sobre la entrada. El tercer mecanismo sería la contractibilidad auricular. La contractibilidad auricular es la propiedad que tienen las aurículas de contraerse al final de la diástole tardía, Que sería la sístole auricular y es especialmente relevante en el caso de que el ventrículo sea poco distensible. Es decir, en este momento lo que está pasando es que la aurícula se deforma, ¿vale? esto representa esa contracción auricular para completar el llenado de los ventrículos. Esto lo que supone un 15 o un 20% de precarga, es decir, de llenado añadido al llenado pasivo que estaba sucediendo durante la diástole. ¿Vale? La contracción auricular completa el llenado y como os digo es especialmente relevante para vencer este posible impedimento del llenado debido a la poca distensibilidad de un ventrículo. En situaciones fisiológicas normales tenemos ambos procesos un ventrículo distensible y una aurícula que se contrae para completar el llenado. Si por lo que sea falta este llenado porque haya habido un infarto auricular y no funcione bien ese músculo esa zona del músculo cardíaco bueno pues disminuiríamos la precarga el llenado la cantidad de sangre y entonces disminuiríamos el gasto cardíaco. Y el último factor muy importante para regular la precarga y por tanto el gasto cardíaco es el retorno venoso. Este retorno venoso entendido como la cantidad de sangre que vuelve que retorna al corazón por minuto que como decía aquí en una situación de reposo se iguala al gasto cardíaco. Entonces vamos a representar ahora gráficamente el retorno venoso que también es un concepto clave para entender la función cardíaca. Y el retorno venoso igual que el gasto cardíaco se representa también frente a la presión en la aurícula derecha. En una situación fisiológica normal sin estimulación nerviosa la curva de retorno venoso tiene este aspecto. ¿Vale? Esto sería normal como hemos dicho. ¿Qué significa esto? Significa que hay una presión de la aurícula derecha de cero tenemos este gasto o sea este retorno venoso de 5 litros por minuto que coincide con el gasto y como veis por debajo de esta presión una presión de la aurícula derecha más negativa o inferior no tenemos un aumento del retorno venoso sino que tenemos un aplanamiento de la curva. Vamos a ver a qué se debe esto. Bueno, primero aclarar lo que es bastante obvio pero recordar que este flujo este movimiento de sangre está ocurriendo porque tenemos diferencias de presión entre las arterias y las venas entre las venas y la aurícula. entonces como hay gradientes de presión tengo este movimiento de la sangre que retorna al corazón cuando la aurícula tiene una presión de cero una presión bajita pues tendríamos este máximo retorno venoso pero por esa misma regla si la presión es más bajita podríamos tener un aumento del retorno venoso. Esto no es así debido a que a una presión muy baja lo que está sucediendo es que las venas que son unos vasos muy distensibles se están deformando y esta presión la vamos a tener cuando las venas pasan por la caja torácica debido a la presión intrapleural se da por el líquido que hay entre las dos pleuras que rodean nuestros pulmones esto genera una presión intrapleural siempre negativa en torno a los menos 5 milímetros de mercurio de media entonces cuando las venas pasan por ahí lo que van a hacer es que se van a aplastar se van a deformar una vena que tendría que estar así redondeada pues se va a espachurrar la estamos deformando esto lo que hace es que no llega a cerrarse no impide el flujo veis que seguimos teniendo un retorno venoso de 5 pero tampoco lo aumenta a pesar de que la presión aquí sería más negativa y entonces por gradiente podría atraer una mayor llegada de sangre no es así porque nos está deformando está aplastando estas venas por esa capacidad por esa característica elástica distensible que tienen la pendiente que se da después de los 0 de presión en la aurícula derecha cuando aumenta la presión en la aurícula derecha tenemos una pendiente hacia abajo que lo que nos hace es llegar a un retorno venoso de 0 esto sucede porque tenemos aquí la presión en la aurícula derecha es una presión retrógrada es una presión que se está oponiendo a la llegada de sangre si aquí aumenta la presión esto está dificultando el flujo de la sangre porque estoy disminuyendo el gradiente al aumentar aquí la presión pues ahora el retorno va a ser menor y llegaría a hacerse 0 aquí el retorno venoso es igual a 0 en el momento en el que la presión que vamos a llamar de llenado esta presión que va a hacer que se vaya llenando el ventrículo la presión de llenado sistémica se va a igualar con la presión de la aurícula derecha y en ese momento como se igualan las presiones ya no hay más flujo no hay más retorno venoso este retorno venoso lo podemos modificar de nuevo a través del sistema nervioso autónomo principalmente y lo que haríamos es desplazar completamente la curva el sistema nervioso simpático nos llevaría a un aumento del retorno venoso tendríamos también una zona de aplanamiento de la curva y lo que conseguiríamos es aumentar la presión de llenado sistémica podríamos aumentarla pues incluso a 17 milímetros de mercurio a través del simpático esto sería el sistema nervioso autónomo parasimpático por el contrario nos disminuiría el retorno venoso igual que nos estaba disminuyendo el gasto cardíaco si ponemos otra manera de estudiar el retorno venoso es a través de la siguiente fórmula el retorno venoso no deja de ser otra cosa que esta presión de llenado la presión de llenado sistémica que va a favor del llenado del retorno venoso menos la presión de la aurícula derecha hemos quedado que la presión de la aurícula derecha ejerce una presión retrolada y esto en relación a la resistencia al retorno venoso resistencia que puede poner el sistema vascular vamos a ver brevemente cada una de estas tres por un lado hemos dicho la presión de llenado sistémico entonces de que depende como conseguimos tener una presión óptima en el sistema circulatorio y principalmente en las venas para poder retornar la sangre al corazón pues esto habíamos visto en clase que era a través de tres mecanismos por un lado activando la bomba musculoesquelética recordar que las venas pues tienen unas válvulas en el interior y puesto que hemos dicho que son vasos muy distensibles van a ir acumulándolas la sangre en estas cavidades pero no tienen presión suficiente como para irla elevando para favorecer el retorno venoso entonces a medida que contraemos y relajamos los músculos esqueléticos que estén cerca que estén en las proximidades de esas venas vamos a generar estos efectos de compresión que por el efecto flash que yo llamo vamos a ir apretando las venas para que suba la sangre hacia el corazón fijaos que tenemos un volumen importante de sangre por debajo de nuestro corazón y va en contra del movimiento de la gravedad otra manera de favorecer esta presión de llenado y por tanto la precarga de gasto cardíaco es a través de la respiración lo que es la bomba respiratoria y en este caso por dos motivos uno porque también el movimiento de los músculos del diafragma los músculos intercostales pues no deja de estar afectando como aquí he explicado a las venas que pasen por esa zona pero por otro lado porque durante la inspiración se reduce la presión en toda la cavidad torácica al inspirar lo que estamos haciendo al mover los músculos respiratorios es agrandar la cavidad torácica eso va a generar una bajada de la presión tengo mayor espacio para meter un volumen determinado de aire me baja la presión esa presión negativa de nuevo podría o va a favorecer que las venas que la sangre que va por las venas en esa región en esa zona torácica pues circule digamos que con un mayor un gradiente que le está favoreciendo ese recorrido y por último tenemos bomba muscular bomba respiratoria y por último sería la activación del simpático el simpático lo que está haciendo es reducir el diámetro de las venas es generando vasoconstricción en las venas entonces hace pues lo mismo que estaban haciendo aquí los músculos esqueléticos adyacentes ahora ya directamente sobre el músculo liso que rodea estas venas al contraerlo compri vivos y ayudamos a subir la sangre al corazón entonces por estos tres mecanismos estaríamos afectando a la presión de llenado sistémico ya hemos dicho el punto 2 sería la presión de la aurícula derecha que es una presión retrógrada por lo tanto si esta aumenta nos estaría disminuyendo el retorno venoso vale le voy a poner otro color para que quede claro que es si aumenta esta presión entonces es cuando disminuye el retorno venoso y en el caso de la resistencia al retorno venoso pues claro la resistencia es aquella que se puede producir en venas o en arterias en las venas un cambio en la resistencia no genera grandes cambios de presión de volumen entonces no tiene mucho efecto en cambio en las arterias un cambio de resistencia así que va a tener va a afectar como 30 veces a la presión al volumen del circuito entonces si aumenta si aumenta la resistencia por un aumento de la resistencia en el sistema arteriolar si aumentamos esto estaríamos disminuyendo también el retorno venoso así que tendríamos los factores que activan el retorno venoso y el aumento de la resistencia o de la presión de la arteria de la aurícula derecha que lo disminuye entonces aquí acabaríamos con los cuatro factores que determinan la precarga que solo en el caso de aumentar nos aumentaría el volumen sistólico el volumen que vamos a bombear en cada ciclo cardíaco y con esto aumentaríamos el gasto cardíaco en cuanto a la poscarga os decía que la poscarga sería un poco la tensión o la fuerza retrógrada que recibe el ventrículo es contra lo que está luchando el ventrículo para hacer la eyección de la sangre y en este caso tenemos de nuevo dos factores determinantes por un lado estaría la resistencia vascular periférica esta resistencia vascular periférica en el caso de aumentar nos está impidiendo la salida de sangre del ventrículo perdón si esto es la aurícula el ventrículo el ventrículo imaginaos que tiene que yectar sangre por aquí entonces si en el circuito de salida del ventrículo tenemos un aumento de la presión pues porque hay un aumento de la presión arteriolar porque tengo una placa de ateroma que me aumenta la presión pues esto está ejerciendo presión también negativa retrógrada no negativa retrógrada contra el ventrículo al ventrículo le va a costar se está enfrentando con una fuerza mayor para la expulsión de la sangre recordar que siempre la sangre fluye de una zona de más presión a menos presión si en la zona B aumentamos la presión por lo que sea nos dificulta ese gradiente que pasa si ha aumentado la presión en el sistema circulatorio de manera que se impide esta salida va a aumentar el volumen de precarga o sea se va a aumentar el volumen con el que se queda el ventrículo porque no es capaz de expulsarlo todo y al final habíamos dicho que este aumento de volumen a lo que me llevaría es a un aumento de la longitud que de alguna manera me estaría llevando a un aumento de la fuerza entonces ¿qué quiere decir esto? que en una situación de aumento de la presión arterial aguda digamos que puntual ese aumento de la presión pues indirectamente nos está produciendo aumento de volumen del ventrículo y por tanto mayor estiramiento y mayor fuerza sin embargo cuando este aumento de la presión arterial es crónico cuando esto no se pasa en un enfermo crónico esta retención de volumen constante en el ventrículo no va a poder ser contrarrestable por el aumento de la fuerza porque por mucho que aumentemos a través del mecanismo de franestarle la fuerza de la contracción vamos a seguir teniendo esta enorme fuerza retrógrada que lo impide entonces esto está relacionado con el segundo mecanismo que regula la poscarga que tiene que ver con la geometría del ventrículo que tiene que ver con cómo afecta las paredes de ventrículo a la capacidad de este para vencer los posibles impedimientos que haya en esa poscarga pues necesitamos entender la ley de la PLAS nos dice que la tensión es igual a la diferencia de presión por el radio repartido respecto al espesor al cuadrado esta tensión hace referencia a la tensión a la que vamos a someter a las paredes del ventrículo esta tensión si aumenta la tensión del ventrículo si aumentase la tensión del ventrículo igual que si aumenta la resistencia vascular periférica nos está aumentando la poscarga si aumenta la poscarga nos está disminuyendo el volumen sistólico aumentar la poscarga que es la fuerza que va en contra nos disminuye el volumen y entonces esto nos estaría disminuyendo el gasto cardíaco ¿cómo se podría revertir este efecto de que aumentando la resistencia periférica o vascular periférica en un paciente crónico tenemos una disminución o sea un aumento de la poscarga? pues modificando el engrosamiento si de hecho es como va a responder el corazón para intentar lidiar contra este aumento de presión arterial crónica lo que va a hacer es engrosar las paredes del ventrículo al aumentar este engrosamiento o al engrosar las paredes a lo que me va a llevar es a una disminución de la tensión y si disminuye la tensión disminuye la poscarga y por tanto aumenta el gasto cardíaco con esto estarían las fuerzas que determinan o los factores que determinan la poscarga ¿qué nos quedaría? la contractibilidad ventricular y la frecuencia cardíaca en este caso ambos sistemas están siendo regulados están modificados por el sistema nervioso autónomo o sea la regulación de la contractibilidad es por el sistema nervioso autónomo en especial por el simpático entonces esto ya lo habíamos estudiado si tenemos aquí en las células del miocardio esos tubulos T estas células del miocardio van a tener receptores para la noradrenalina y para la adrenalina y lo que van a hacer es al activarse es abrir más canales de calcio principalmente es abrir canales de calcio de manera que se favorece la entrada de calcio desde el espacio intracelular a mayor calcio mayor puente cruzado y mayor fuerza de la contracción ¿vale? esto ya lo habíamos estudiado también va a favorecer la vuelta del calcio al retículo sarcoplásmico y todo lo que tiene que ver con mantener los niveles óptimos de calcio en cuanto a la frecuencia cardíaca el otro factor determinante del gasto cardíaco pues también recordaros aunque esto lo tenemos en otro vídeo que esto viene determinado por la regulación entre sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático si lo que queremos es aumentarla es decir para aumentar frecuencia cardíaca tendríamos que activar el simpático e inhibir el parasimpático ¿qué es lo que hacía el simpático? el simpático estaba actuando sobre las células marcapasos y también a través de los receptores adrenérgicos cuando la noradrenalina o la adrenalina se une a su receptor lo que va a hacer es aumentar el número y la eficiencia de los canales IF para que se produzca esta entrada de sodio e iniciar el potencial marcapasos esto va a ser transferido al resto de células marcapasos y también a los cardiomiocitos para que se dé la contracción entonces de esta manera estaríamos aumentando frecuencia cardíaca sabemos bueno he hecho principalmente los canales IF aunque también aumenta la entrada de calcio a través de la activación de canales de calcio entonces ahora que conocemos todos los factores que determinan el gasto cardíaco que no es otra cosa que una medida de la función de nuestro corazón pues solamente puntualizar que bueno voy a colocaros aquí ahora sí la curva de retorno venoso esto sería en una situación una situación normal en el caso de de hacer una inyección os cuento esto porque vimos una gráfica en clase un poco complicada en la que veíamos que en el caso de tener una inyección artificial de volumen de bolemia vale imaginaos una transfusión podríamos alcanzar niveles más altos incluso que con el simpático de retorno venoso aquí lo que estoy poniendo ahora es el retorno venoso podríamos alcanzar niveles incluso de 25 de presión de llenado vale es decir el retorno venoso se frenaría a una presión de la aurícula muy muy alta y en este caso sí que podríamos tener un viraje veis que aquí el punto de equilibrio estaría muy alto y podríamos tener un viraje una inclinación de la curva de retorno venoso hacia arriba aquí no habría este aplanamiento debido a la deformación de las venas porque al ser un llenado artificial de la bolemia pues sobrepasaríamos este efecto de deformación y las venas estarían llenas pero bueno recordar que esta situación de aumentar mucho el gasto cardíaco lo tendremos aquí en este punto por un aumento enorme del retorno venoso provocado de manera artificial sería compensado por nuestro sistema circulatorio a través de tres mecanismos que os escribo aquí rápidamente uno es aumentando el filtrado en los capilares si en los capilares aumenta el filtrado perdemos ese exceso de bolemia y entonces recuperaríamos niveles normales otro sería por el efecto miogénico que es una respuesta que tiene el sistema circulatorio que tenéis explicado en otros vídeos por la cual cuando aumenta el flujo sanguíneo se constriñen los músculos liso de esos vasos sanguíneos para reducir el flujo y esto haría que se redujese el flujo de llegada al corazón y el tercer mecanismo que tiene que ver con la distensión de las venas que hemos dicho que eran como vasos de almacenamiento de sangre si le metemos este exceso de volumen al fin y al cabo como las venas se van a distendir van a disminuir esta presión de llenado sistémico van a acumular esa sangre pero no la van a enviar directamente al corazón y esto reduciría también esta curva desfasada de retorno venoso bueno esto es todo si este vídeo te gusta te ha ayudado pues acuérdate de suscribirte a mi canal y de darle al like nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.